Ambos han vivido el drama del paro de primera mano. Juan y Manuel nunca pensaron que la burbuja inmobiliaria les explotaría en las manos y se vieron de un día para otro sin un empleo con el que poder mantener a sus familias. Ahora, después de conseguir superar el proceso para ser contratados en el proyecto de Ipualba, pueden al menos asegurarse tres meses de sueldo, de cotización y sobre todo sentirse, nos dicen, de nuevo útiles. Sí, porque son tres meses que estás cotizando y que estás ocupado, porque que estás acostumbrado a trabajar siempre, pues estás mal, la verdad. Aún así tienes familia y... Acostumbrado a estar siempre en la obra porque 40 años trabajando, estás acostumbrado a esto y es tu mundo, estar siempre liado con el tajo y tal. Ellos son parte de los 58 trabajadores que han iniciado el primer turno del plan de empleo, en el que el Ayuntamiento y la Diputación de Albacete han invertido cerca de 700.000 euros. Muchos de los que optaron al trabajo se quedaron en el camino. El proyecto en principio ha sufrido un poquito de retraso porque la cantidad de solicitudes era muy grande y pues para ver toda la documentación que se les pide y todo eso se ha llevado un proceso largo. Yo creo, quiero calcular que se han presentado para las 184 plazas alrededor de 800 o 900 personas que... Durante este tiempo Juan, Manuel y el resto de sus compañeros limpiarán la cara al cementerio, además de construir la nueva ampliación del lugar para ubicar más nichos. Hoy, después de tanto tiempo, vuelven al trabajo y nos dicen que hasta el frío se sufre menos. Gracias.